¡Suscríbete al canal! De empezar a estudiar actuación y a trabajar en esto, yo voy a la isla en casa de mi suegra y te juro que todos decíamos, es que increíble porque es un reto personal, es un reto en donde vas a buscar qué eres capaz de hacer, hasta dónde puedes llegar y muchas veces creemos que sabemos en dónde está nuestro punto de quiebra, pero creo que no sabemos hasta que nos enfrentamos a experiencias como esta, entonces me encantaría. ¿Cuál crees que sería tu principal traba? O sea, ¿crees que sea la onda de no comer bien, de no dormir? ¿Cuál crees? Yo creo que sí, dormir en el piso y enfrentarte a las picaduras de moscos, arañas y todo lo demás, a lo mejor si hay lluvia, el frío, creo que esa es la parte que más trabajo me costaría, pero la parte humana es la que más me llama la atención. ¿Y cuál crees que sea las pruebas que se te dificultarían? ¿La onda de comer a lo mejor algún insecto o cosas de fuerza o de resistencia? ¿Cuál crees que te costarían más trabajo? Yo creo que las cosas de resistencia, si después de estar ya un tiempo en playa baja y no has comido bien y no has dormido bien, yo creo que esa es la parte que más difícil. Lo demás, creo que todo está en la cabeza, incluso las pruebas de resistencia, pero sí cuando tu cuerpo no está al 100 y se enfrenta a circunstancias a las que no estás acostumbrada y es cuando todo te empieza a fallar y es muy difícil encontrar como la concentración y el sentido. Si tú te fueras a la isla, ¿qué cosas te llevarías de aquí? Si te dieran, llévate tres cosas de tu casa, ¿qué te llevarías? Algo con que taparme, ¿no? Un repelente de insectos. Ok, sí. Que no me voy a dejar en ningún momento. No sé, algo para escribir. Pues vamos a ver el capítulo, porque hoy toca juicio y vamos a ver qué tal se pone y ahorita lo comentamos, ¿vale? Tú, por ejemplo, platicabas que te gusta esta onda de las competencias. Si me quieren meter, yo me voy a burlar de todos, voy a ganar todos los retos físicos, mientras que no me pongan algo así para que no lo pongan.